y bien ciencias económicas que representa el paje a esta situación no de opulencia pero sí de tranquilidad económica que representa el rey de oros ok aquí hay un elemento de mucha suerte vamos a ver a qué se refiere amiga o amigo del signo virgo te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas del tarot zen para saber cómo están el trabajo las finanzas del dinero la economía en general mi nombre es julio aguad y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti escúchalo hasta el final virgo vamos a hacer tres lecturas para tres perfiles distintos del signo virgo para esta semana desde el 10 hasta el 17 de mayo de 2023 y hay personas estás dudando estás dudando virgo estás dudando son ilusiones estas que aparecen esta semana vamos a ver si estas ilusiones son positivas o negativas en materia de trabajo y de dinero vamos a ver si se cumplen o no se cumplen pero antes te quiero recordar que esta es una lectura general de tal manera que si alguna parte de este mensaje no se corresponde con tu vida debes dejarla fluir dejarla ir y quedarte con los elementos del mensaje que más resuenen contigo de acuerdo muy bien amiga amigo de virgo mira en esta semana yo lo que veo es que hay algo que aparece algo que te llena de ilusiones de materia de trabajo y de dinero vamos a ver si es que esas ilusiones se cumplen porque a veces las ilusiones terminan por desilusionarnos mira hay una ilusión para viajar para migrar para irse del país ok esa ilusión es algo que te está llenando de entusiasmo quizás en este momento ya la situación es insostenible en tu país o en tu lugar de residencia y lo que tú quieres es irte yo veo que esa ilusión está ahí está ahí planteada y lo que me dice esta carta mira confianza en español esta carta también me habla de lanzarte lanzarte a tomar desafíos claro que da miedo claro que da miedo amiga amigo de virgo naturalmente mira este personaje se lanza al vacío y quién sabe lo que le espera no pero yo creo que ya la situación puede ser tan tan compleja para muchas personas del signo virgo para muchas personas en general que opten por la decisión de mudarse de irse de cambiar de país de cambiar de residencia para buscar nuevos días y días mejores las cartas me dicen que es positivo este viaje me dicen que es mira que tú ya tienes la capacidad tienes la suficiente madurez y las las cosas pueden plantearse para que tú hagas esta migración de acuerdo virgo así que yo sé que es difícil yo sé que da miedo se queda mucho miedo pero estoy seguro de que lo podrás hacer estoy seguro de que tienes las capacidades para hacer ese viaje para hacer ese cambio importante en tu vida y que todo va a mejorar de acuerdo muy bien virgo si esta parte de la lectura no ha razonado contigo pues quizás lo haga esta segunda lectura vamos a ver cómo está esta semana para algunas personas de virgo en materia de trabajo y de dinero a virgo virgo buena suerte buena suerte mira cómo pasas del paje del paje de oros al rey de oros a través de esta suerte vamos a ver cómo se logra esto cómo se logra esta riqueza cómo se logra esta abundancia virgo ya voy a profundizar en la lectura pero antes te quiero invitar a que me acompañes mira los días martes y viernes en las lecturas de tarot en vivo totalmente gratis aquí en el canal de youtube solamente te unes a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas y yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti yo te recomiendo que te suscribas al canal y que actives el botón de notificaciones es un botón que tiene la figura de una campanita de esa manera youtube te va a enviar un mensaje indica indicándote que la transmisión ya empezó y no te la vas a perder de todas formas también quiero que estés pendiente los martes y los viernes desde las nueve de la mañana en punto hora de ecuador tú debes revisar a qué hora corresponde eso en tu país muy bien te estaba diciendo virgo que hay un proceso con muy buena suerte esta semana mira de esta situación de inestabilidad de 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 deficiencias económicas que representa el paje a esta situación no de opulencia pero sí de tranquilidad económica que representa el rey de oros ok aquí hay un elemento de mucha suerte vamos a ver a qué se refiere es un trabajo es una lotería que puede ser virgo vamos a ver mira yo creo que recibes en algunas personas naturalmente no todas pero algunas personas ya empiezan esta semana a recibir su joven su jubilación su pensión que tan merecida la tienen si van a empezar a recibir ya su jubilación su pensión después de tantos años de trabajo y eso les va a permitir tener una vida mucho más placentera mucho más cómoda esta semana inicia mira el as el as siempre representa inicios y en este caso representa el inicio de tu prosperidad de recibir este dinero a como una fuente inagotable de satisfacciones y también mira me aparece este nueve de copas este nueve de copas que me habla de tranquilidad de pasividad si esa paz que tú mereces después de tantos años de trabajo después de tanto esfuerzo de acuerdo así que yo lo veo muy muy positivo a esta parte de la lectura amiga amigo de virgo estoy muy feliz por ti y de todas maneras si es que esta parte no ha resonado contigo pues vamos a ver si la tercera lectura si lo hace ok vamos a ver para algunas personas de virgo en esta semana del 10 al 17 de mayo cómo va a estar el tema del dinero y del trabajo qué buena carta para los emprendedores para los emprendedores de temas relacionados con el cuidado o con la educación principalmente también puede ser con las artes pero en general el emprendimiento el emprendimiento buenas cartas para los emprendedores qué bien qué bien las cosas marchan muy bien para las personas que quieren emprender o que ya son emprendedores yo estoy muy 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 contento por ustedes y mira ya voy a profundizar en esta lectura pero antes te quiero pedir algunas cosas mira si es que este vídeo te parece interesante positivo ayúdame con un me gusta le ayuda mucho al canal y me ayuda mucho a mí personalmente también te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje cuéntame desde dónde me estás viendo y si esta lectura está resonando contigo finalmente mira hay muchos vídeos en el canal y te agradecería infinitamente que los compartieras con tu familia con tus amigos con las personas a quienes más damas y que tú crees que pueden disfrutar de estos mensajes de acuerdo muy bien virgo mira si tú quieres emprender o si ya eres un emprendedor o una emprendedora en particular si es que te dedicas a estas actividades de enseñanza o de cuidado o de artes yo veo esta semana muy positiva para ti porque porque viene alguien a ayudarte alguien con conocimientos alguien con experiencia que puede ayudarte a hacer crecer tu negocio de acuerdo a veces cuando uno es autónomo es reticente a aceptar ayuda sí porque uno no quiere que se metan en las decisiones de uno no quieren que otros participen de los beneficios sí pero ten en cuenta que para hacer crecer tu negocio necesitas más empleados quizás otro nivel de inversión otras ideas otras personas que puedan aportar si yo veo que en esta semana viene una persona de esas características de tu negocio mira qué buena carta qué buena carta tu negocio ya está preparado para eso ya está preparado para dar un salto un paso hacia hacia ese nivel en el que vas a tener más con más colegas más gente trabajando contigo apoyándote si es que tú todavía no tienes un emprendimiento y quieres abrirlo mira lo que me dicen las cartas es que te te apoyes un poquito en gente que tiene más experiencia que tú en gente que ya ha tenido sus emprendimientos por ejemplo y que puede colaborarte con su conocimiento con su experiencia para que tú tu trabajo sea más fácil de acuerdo pero son cartas de excelentes para emprendedores y en general yo creo que esas tres lecturas han sido muy muy positivas en resumen mira algunas personas del signo virgo en esta semana pues ya toman la decisión de marcharse de irse a otro país porque la situación está muy complicada yo sé que tienen miedo tienen dificultades por eso es natural dejar cosas atrás dejar personas atrás es siempre muy difícil y te estás ilusionando cada vez más en esta semana comienza continúa esta ilusión y déjame decirte que tú tienes las capacidades tú tienes la posibilidad de hacerlo y estoy seguro que vas a tener un futuro muy prometedor para otras personas del signo virgo en esta semana estaban con algunas dificultades económicas pero en esta semana empiezan a recibir su jubilación su pensión que tanto tiempo habían estado esperando y las cosas a nivel económico van a resultar muchísimo mejor finalmente para algunas personas de virgo que quieren empezar un emprendimiento o que ya tienen un emprendimiento en particular si se relaciona con cuidado con enseñanza o con arte yo lo veo muy bien muy positivo y en particular porque viene una persona a apoyarte tanto si quieres abrir tu negocio propio o tu actividad independiente si como si ya lo tienes pues yo veo que hay un apoyo un apoyo importante con conocimiento con experiencia que puede ser fantástico para ti para dar ese paso hacia adelante que tú necesitas muy bien virgo sea cual sea tu situación quiero que sepas que te tengo muchísimo cariño y que te envío muchas bendiciones también te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo pero con las cartas del tarot dorado y este vídeo que se encuentra en mi canal secundario te invito a que lo visites como siempre recuerda cultivar la inteligencia la valentía y la bondad y nos vemos en otro vídeo chao